Está con nosotros Martín Gramática, campeón con el conjunto de los Buccaneers como pateador leyenda aquí en Tampa Bay. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con una ansiedad y con ganas que empiece el partido, ¿no? Estas dos semanas parece que un mes. De acuerdo, de acuerdo. Ya estamos a pocas horas y que sabemos que ustedes nos van a poder acompañar en la transmisión. Martín, ¿cómo ha sido la temporada para los Buccaneers? Te ha tocado verla, eres analista en español en las transmisiones de radio. ¿Cómo has visto la evolución del equipo? Sí, bueno, hemos tenido altos y bajos porque tuvimos partidos muy buenos temprano la temporada cuando jugamos con Green Bay, después de haberle ganado Green Bay, bueno, tenemos equipo para el Super Bowl, después tuvimos un poquito de bajón cuando perdimos contra los Rams, después con los Chiefs, pero después del bye week es como que es otro equipo, ¿no? Siete partidos al hilo ganando, tres afuera de casa en los playoffs, así que ahí es donde creo que fue que reaccionó el equipo y están empezando a engranar y bueno, ya Tom Brady se entiende con sus compañeros, todas esas armas que tiene ofensivas, las conoce toda a la perfección ahora y ahí se notó después del bye week. Hemos platicado con Juan justamente en todo el proceso, ¿no? Desde que se anuncia la llegada de Tom Brady, pero le ha cambiado la cara al equipo, ha sido un motor, ¿cómo has visto la motivación que ha representado Tom Brady para los Buccaneers? No, primero que no cometió los errores que cometimos el año pasado con el mariscal de campo, entonces ahí, pero también la mentalidad, le ha enseñado a estos chicos jóvenes, a estos jugadores jóvenes, cómo es para ganar, cómo se gana en la NFL, cómo se llega a los playoffs, y yo lo dije toda la temporada, con Tom Brady tenés que entrar a los playoffs, no importa si entras primero, séptimo, una vez que entras tenés posibilidad y bueno, ahora no tienen un Super Bowl. Claro, y después de estar sembrado como el número 5, a ti te tocó como jugador vivir una etapa similar, ¿no? Pero una larga construcción para poder llegar al momento, ¿cómo comparas a los Buccaneers que ganaron aquel Super Tazón contra los Raiders y ahora la oportunidad que tienen para conseguir un título más? Sí, yo creo que en el momento nuestro como que se veía venir, porque veníamos mejorando, nos había sacado los playoffs de Philadelphia los dos últimos años, en mi año de novatos llegamos al final de conferencia, perdimos contra los Rams, así que veníamos con un equipo bueno, consistente y llegando a los playoffs. Este equipo hace 18 años que no gana un partido de playoffs, así que como que no se esperaba, obvio que cuando llega Tom Brady decís, bueno, tenés posibilidad, pero tampoco podía decir, es un moto, que él solo puede, tiene que tener la ayuda del equipo y de a poquito se fueron acomodando y bueno, ahora nos tiene el Super Bowl, pero sí, yo creo que esa es la diferencia, el equipo nuestro ya se veía venir porque veníamos en los playoffs, este vino de nada, a llegar al Super Bowl de golpe. Oye, ¿cómo ha sentido a la gente en Tampa Bay? Evidentemente el optimismo, pero es el sueño de toda la historia en la NFL, jugar un Super Bowl en casa, no habrán cañonazos, no importa, pero están aquí con su gente, ¿no? Sí, sí, bueno, como dice Bruce Ennis, la meta nuestra no era llegar al Super Bowl, era ganarlo, entonces eso es la mentalidad y eso es el mensaje que está Tom Brady, le ha dado a los jugadores que Bruce Ennis, entonces, y eso es lo que como hincha, como fanático del equipo, queremos eso, nosotros en 10 años no quiero que nos recuerden por ser el primer equipo en llegar al Super Bowl, que en su casa, que nos recuerden por ser el primer equipo en ganarlo en su casa, eso sería divino. Sí, oye, te tocó ponerte un anillo de campeón, ahora tienen la oportunidad de hacerlo como analista porque también es parte del equipo, sigue siendo parte, pero yo creo que después también de lo que hizo Derek para que tuvieran este Super Bowl como embajadores, ¿no? De la organización, creo que juegan un rol muy importante ustedes, que fueron parte de esa generación y casi 20 años después son parte de seguir impulsando el camino que tienen los páginas. Sí, la verdad que para mí es una alegría tremenda de poder cubrir el partido por estar adentro del estadio y ser el comentarista, ¿no? Con Carlos haciendo el play-by-play, es un sueño, ¿no? Porque yo no sé si alguna vez ha pasado que un exjugador cubra su equipo, bueno, no ha pasado nunca porque la primera vez que llega su equipo a su casa, así que... Claro. Para mí es algo increíble, la verdad que cuando empezó la temporada no hubiese soñado nunca esto, es obvio que decíamos ojalá que pase, pero la temporada es larga, tenés que tener suerte, tenés que evitar lesiones y bueno, se fue evitando todo y bueno, estamos acá. Oye, y ya por último, ¿qué recuerdos tienes de ganar un Super Bowl? ¿Qué es lo que te había la memoria cuando te dicen, tú ganaste un Super Bowl con los Buccaneers? Me acuerdo de la trayectoria de ese año, no solo del partido, sino de las amistades también, porque era un grupo humano espectacular, era un grupo muy unido, eso ya venía armando Tony Dungy, después llegó Gruden y Gruden es un super motivador y él nos dio esa motivación de creer, creo que el partido nuestro, el Super Bowl nuestro fue en Filadelfia, no en San Diego, porque Filadelfia nos había ganado los dos últimos años, teníamos todo en contra, hacía frío, no podíamos ganar ese partido, lo único que creíamos éramos nosotros y bueno, después de ganar ese partido no importaba quién llegaba al Super Bowl le íbamos a ganar, así que eso es lo que yo creo, creo que fue todo el año, fue muy lindo. De acuerdo, pues muchas gracias Martín por darte estos minutos, vas al estadio que está a espaldas de nosotros, por eso escuchar un poquito de movimiento en el tránsito, pero aquí estamos en Tampa.